Música Termino el campeonato de jueguito entre los pilotos, ahora nos toca a nosotros ¿Cómo está para los jueguitos? Bien, medio duro, ¿y usted cómo está? Yo perfecto Perfecto, bueno, ¿arranco usted o arranco yo? No, arranco usted ¿Arranco yo? Vamos Va Darío, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, un Va a romper todo este muchacho Ecco la rincorsa, siamo fuori, siamo fuori della Coppa Bueno, ya dice nueve llegó, a ver Lo tengo ahí, lo mato Tranquilo, no se porque nervioso, con cinco va de vuelta Esto se lo dedico a mi amigo Coti que está con la cámara Vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, muy bien, ah, bueno, le va a ganar a... Ah, ¿cuánto va? Le va a agradecerte también Uuuuuh Marrile, qué cósmico, qué tremenda viviste ¿Cuánto hizo? 30, creo No, espera, creo, vos lo podemos contar, después lo podemos contar Bueno, felicitaciones, me ganó Gracias Dios, por el fútbol Se ganó la tita, no lo decía Muchas gracias Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene pa' Bueno, la tita, no se bendiga Lo sabes, lo digo Tai, ¿puedo tenor para hooked? Se gade, bailarás otra vez Porque, lo sabes, es un suelo Gracias por ver el video